Sí, bueno, tenemos a otra familia, Cintia, ella también va a dirigirte. Ok. Hola, esto es Cintia, venga de Minnesota. Yo creo que muchos me vieron un video que hice para Mireia. Es mi primera taller en Chicago, con una suerte aquí en los lugares. Y estoy en Norgans desde hace seis años, siempre usaba la misma marca. Me encanta y quisiera aprender más, quisiera ser más profesional como ustedes. Y estoy muy contenta con Mireia, porque me ha vio con muchas puertas. Y gracias, Mireia. La agradezco. La veo bienvenida. Y pues, mucho gusto a vos. Igual. Gracias. ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿Nadie más? Sí. ¿Araceli? ¿No? ¿María Chava? Sí, espera. Es que no alcanzas que hable hasta allá, María, que no pasas para acá. Hola, chicas. Antes que nada, pues yo no soy nueva aquí, verdad. Ya soy bien viejita. Hace cuatro años que me gradué. Pero, la verdad, yo he sido con el mismo entusiasmo de ver nuevamente a Andrés González y de que todo el equipo de Organics se ha tan unido. Nuevamente, como les explico, habemos tres tipos de personas, las chicas que esperamos a que las cosas pasen, las que no sabemos ni qué pasan y los que hacen que las cosas pasen. Que vienen siendo nuestros líderes y gracias a ellos despertamos a aquellas que no sabemos ni qué las cosas pasaron. Porque gracias a Marín yo me di cuenta que podía hacer un trabajo bien especial, que son mis uñas, que nunca me atrevía a ser más así de grande. Soy una de las chicas que espero que las cosas pasen. Pero Marín me despertó y me di cuenta que yo lo puedo hacer. No necesito que pasen. Bueno, chicas, continuamos ahora sí con el taller. Ok. ¡Aplausos!